El artículo número 4, miembro del consejo, el número 4 de la oficina ejecutiva, una audiencia para las recomendaciones con respecto a la actualización en la enfermedad de Conor Amario 19. Creo que tenemos a la doctora de Reynoso disponible. Sí, buenas tardes, miembros del consejo. Por favor, si pueden poner las proyecciones. Voy a... es una actualización en la información de COVID-19. Hoy está conmigo el doctor Henning Ansork, que es el oficial funcionario médico. Vamos a comenzar con este gráfico que describe el promedio de acuerdo al estatus de vacuna de 20 de agosto. La línea gris al medio es los casos de 21.9% cada 100.000. Pero cuando vemos la línea roja arriba, mueve de que el promedio en realidad es 37.8% cada 100.000 personas entre las personas que no están vacunadas. Y la línea azul abajo muestra el 7.5% bajo cada 100.000 entre las personas vacunadas. A partir del 20 de agosto, los casos que están 5.05 eran 5 veces más, era gente no vacunada que vacunada. Además, si ustedes miran a las tendencias de las tres líneas gráficas, están los casos para la gente vacunada, están bajando, pero están subiendo para la gente no vacunada. El 30 de agosto reportamos 99 casos nuevos, que es menos de que el promedio de 118 de las semanas anteriores. Reportamos una nueva muerte de la persona, alguien de 50 a 69 años, de Santa María. Nuestros casos activos están a 633, con 72 que están hospitalizados. De las hospitalizaciones, 22 están en el cuidado intensivo. Tenemos un total de 39.118 casos y un total de 476 muertes. Nuestro promedio a partir del 26 de agosto, 19.8% y de la positividad es 6.2%. La capacidad del hospital ha mejorado un poco esta semana. Fuimos de la semana pasada con 67% que están usadas, ahora 65.8 en uso. Y nuestro personal en la capacidad de cuidado intensivo ha mejorado con 69% de uso de cuidado intensivo usadas a 69.7 en uso esta semana. Esto es una reducción de más o menos el 12% de las camas siendo utilizadas, las de cuidado intensivo. A partir del 29 de agosto tenemos 64.9% de las personas que califican para estar totalmente vacunados. Entonces, lo que esto significa es que hay todavía 134.000 personas, 714 personas que califiquen en el condado, pero que no se han vacunado. 130.000, y uno de cada tres personas en el condado de Santa Barbara todavía está sin vacunas. Y esto es una mejora de la semana pasada que estaba a 64%. Quiero ahora compartir con el consejo una vez más la accesibilidad de la vacuna en el condado. Tenemos bastantes proveedores, farmacias, hospitales, lugares públicos y clínicas móviles en la parte norte, en la región del condado medio y también en el sur, en la región del sur. Entonces, en total, el acceso no es un problema. Ya, más. Y ahora, deseo recordarles al público que las citas para la vacuna están disponibles en myturn.gov o pueden visitar el website publichealthsvc.org para ese enlace. Este es un gráfico del programa de vacunas móviles en las actividades de nuestro equipo de vacunas móviles. El mes pasado hemos tenido más o menos un aumento en la cantidad de las primeras dosis pedidas en las clínicas de móviles. Y en la semana 17, dimos 57 dosis primeras dosis, comparado con la semana 20, que habíamos dado 125 dosis. Hemos estado, en este último mes, hemos estado 16 clínicas móviles, casi 600 vacunas fueron puestas y fuimos a 5 eventos públicos para los complejos de viviendas económicas. Y también estuvimos en tres escuelas, estuvimos en dos lugares de trabajo, estuvimos en las instalaciones a largo plazo. Y cuando estamos, nos piden que estamos asociados con lugares de la comunidad para que se lleven a cabo las vacunas. Y dimos nueve clínicas en el condado norte, dos clínicas en el condado sur. Este es un sumario de lo que estamos haciendo y planeando, la tercera dosis. Y esto es una comparación cuando estamos referenciados a... El refuerzo es para todos los que hayan recibido las dos dosis. ¿Y por qué se va a dar la tercera dosis? Es porque el sistema inmunológico, algunos tienen comprometidos y no tienen suficiente nivel con dos dosis. Y con el refuerzo... Pero el público en general ha tenido un nivel suficiente con la segunda dosis. Las personas con el sistema inmunológico comprometido con la tercera dosis los lleva a un nivel suficiente. Y el refuerzo para el público en general no es necesario. Para gente con individuos con el sistema inmunológico comprometidos que pueden obtener la tercera después de los 28 días de la segunda dosis. Y está disponible ya actualmente. Y con el refuerzo de los individuos que pueden recibirla 8 meses después de la segunda dosis. Y esto puede ser que comience en septiembre 20. En este momento solamente la Pfizer y la Moderna son las que han obtenido la aprobación para la gente que tiene problemas inmunodeprimidos. Esto se está revisando para como una dosis de refuerzo. Las personas que tienen problemas inmunodeprimidos pueden obtener esta. Habla con sus proveedores, en los hospitales, en las farmacias. Y la dosis que se dé como refuerzo en los hospitales, en las farmacias y por los proveedores y en los lugares comunitarios. Terminemos esto con una pequeña actualización de nuestros brotes actuales. Esta semana tuvimos 63 activos que estamos controlando, 12 en las partes comerciales, 21 en las escuelas y 30 en instalaciones de vivienda congregativa. Así que con esto el señor Enzo les puede responder alguna pregunta. Muy bien. Superzor Abanino. Gracias. Yo tengo una pregunta curiosa sobre las últimas semanas o dos semanas. Sé que usted hablaba sobre las clínicas móviles, en donde hubo un aumento de vacunación. Pero hemos visto algún aumento desde que se aprobó por la FDA. Superzor Abanino. Sí, estamos viendo esta información y en total vemos un aumento cuando vemos por el código postal. Y pero hemos terminado de analizar la información. Y anticipamos que esto volver quizás aquí con un análisis más robusto sobre el impacto de la aprobación que tuvo del FDA. Usted dijo que el 65% estaban totalmente vacunados. Pero nuestra página de internet muestra abajo del 75% recibieron por lo menos una vacuna. Entonces, ¿qué tipo de comunicación o esta es solamente lo que falta entre una u otra vacuna? ¿Qué es lo que está faltando para que la gente se obtenga la segunda vacuna? Eso sí es. Hay tres semanas de diferencia entre una y la segunda dosis. Así que algunos individuos podrían posponer la segunda dosis. Así que la diferencia de tiempo puede ser más largo de las tres semanas. Y parte de nuestros esfuerzos son en combinación con Comsteen. Estamos explicándoles que tienen que tener su segunda dosis. Esto en forma rutinaria, explicarlo a nuestros socios. Que cuando alguien va a tomar la primera dosis, se comunique y se haga la cita para la segunda. Y esto estamos viendo en las clínicas. Lo estamos haciendo, estamos otorgando la segunda dosis en casi todos los mismos lugares. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta para el doctor Enzerk. Parece que ha habido conversaciones ahora sobre la necesidad de la máscara con la gente con la vacuna. Bueno, quizás nos pueda clarificar si usted está vacunado. ¿Todavía tiene la misma potencial de carga viral de contagiarse el virus, el COVID? Bueno, no lo sabemos seguramente. Esta es la respuesta honesta. Sabemos que la cantidad de virus del que estábamos viendo en el TSPAR y no es perfecto. Así que si hay algunas preguntas, todavía hay dudas sobre si esto que se ve en los PCR realmente es la carga viral. Y algunos estudios que se hicieron, no, no mostraba que era la misma carga viral. Así que tomando en consideración que la gente vacunada que se infecta puede infectar o contagiar. Sí, eso es lo que tenemos que observar y tenemos que asumir con la información que está disponible. Por suerte, no contagian durante tanto tiempo como alguien que no tiene la vacuna. ¿Me puede dar una idea? ¿Promedio tres días en lugar de cinco? Sí, exactamente. Puede contagiar cinco en lugar de diez. Claro, la mitad. Está bien, esa es una buena información. Gracias. Y nuevamente, hay unas preocupaciones con esto también, porque hay gente que está vacunada y que no tienen síntomas, ¿correcto? No sabemos realmente, no tenemos información, honestamente no sabemos. Es muy difícil saber, porque si alguien no tiene síntomas y vacunado, las chances que se vayan a hacer un testeo. Así que es muy difícil saber cuántas o qué porcentaje hay asintomático. Muy bien, gracias, fue respuesta. Bueno, esto trae otra pregunta. Si usted ha tenido la vacuna y tiene positivo, ¿tiene una cuarentena más corta que si no tiene la vacuna? Si usted es un positivo, diez días de aislamiento, más allá de vacuna o no vacuna. Esto si está en contacto, pero si usted es el paciente que usted lo puede contagiar, se tiene que aislar por diez días. ¿Alguna pregunta o vamos al público? Muy bien. ¿Tenemos algún comentario?